Y buenas tardes, aquí estamos una vez más en la tertulia ecuestre, así que volvemos hoy al español, pero le tenemos una grandísima noticia, gracias a Mariela Godoy que nos está colaborando, vamos a tener ahora los subtítulos en inglés, así que hoy va a ser un programa que va a ser un espectáculo, así que les doy la bienvenida, gracias Ecuestre Digital por todo el apoyo que nos está dando con todo este sistema desde México y también no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que porque ahí viene una sorpresa, ya se la vamos a dar poco a poco, pero tenemos que llegar a más suscriptores, así que bueno, no esperemos más y vamos al inicio a este gran programa, así que pongamos en pantalla a Santiago, a Leopoldo y a Carolo, muchísimas gracias de nuevo, a Carolo por todo el apoyo y nos está dando también con Cavalario en punto com, y hoy vamos a tener un programa que va a ser un espectáculo, aquí sí me voy a poner bien cómodo porque vamos a disfrutar de conocimientos, de anécdotas, de tips, bueno, un sinfín de historias que vamos a compartir con ustedes, hoy viajamos todos a Madrid, a España y vamos a tener a Don Luis Álvarez de Cervera, Don Luis, bienvenido, todo el mundo te conoce, cada vez que comento que vamos a tener en el programa contigo, todo el mundo sabe quién eres, pero me voy a permitir dar un pequeño resumen de lo que ha sido tu vida, cinco veces saltates en las Olimpiadas en salto, dos veces saltates en Olimpiadas en prueba completa, fuiste diez veces campeón de España, bueno, entrenador, padre de Eduardo Álvarez Aznar, y ahora estás entrenando al equipo también de prueba completa en Nueva Zelanda, una historia, unos cuentos, Neko nos habló muchísimo de ti y te digo, eres una persona muy respetada y muy admirada, así que el orgullo es nuestro de tenerte con nosotros. Luis, bienvenido. Muchas gracias, César, me deja sin palabras esa presentación que has hecho, pensé que estabas hablando de otro, pero bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos y os felicito por el programa, lo he seguido y he disfrutado y bueno, y con esa curiosidad que siempre tenemos he aprendido mucho de escuchar en los últimos programas y el último me gustó muchísimo algunas de las cosas que dijo Luis Abino sobre el tema del mental del caballo, preocuparse por esto, las tertulias antiguas, que los jinetes mayores les hablaban de matices más que de cosas técnicas, sino de matices y de cosas muy interesantes sobre cómo ser un hombre de caballo, y eso siempre me ha gustado y también lo he disfrutado porque era algo que también teníamos en España cuando yo vine aquí en el año 59. El Club de Campo era un centro donde se reunía todo el conocimiento hípico de la época y era fácil ir a la pista del Club de Campo y encontrarse con cinco o seis exolímpicos, gente incluso con gente que había cometido en la Olimpiada de Amsterdam y que habían sido medalistas de oro, como era el Marqués de los Trujillos, padre de José Álvarez de Bórquez, el general García Fernández, que era presidente de la federación en aquella época, que también había formado parte de ese equipo. En fin, y Paco Goyara, por supuesto, que siempre estaba ahí, siempre derrochaba mi amabilidad con los niños. Nosotros éramos muy jóvenes, Alfonso Regovia, Pepe Arango, yo mismo, María Graset, muchos de los que contabas en el Club de Campo, pero siempre tenían una palabra y además te decían, fíjate en esto que has hecho aquí, o sea, en las pruebas sociales, y ese tipo de... Me lo recordó mucho el otro día Luis Sabino cuando hablaba de ese tema, esa mesa que había en el club hípico de Lisboa, a esas tertulias hípicas que teníamos y que ahora también se reviven con vuestro programa, ¿no? Entonces, bueno, en el que hablo un poco de mis comienzos, nosotros fuimos a El Salvador y ya habíamos nacido en Madrid y yo fui el primero, o sea, por eso me pongo primero, y luego mis otras dos hermanas y nos fuimos a El Salvador en el año 50. Mi abuelo había venido de España como embajador de El Salvador, en aquella época se llamaban ministros plenipotenciarios, en el año 39, porque El Salvador, curiosamente, fue uno de los primeros países que reconoció el gobierno de Burgos, que fue el primer gobierno después de la Guerra Civil, y se quedó aquí pues hasta el año 50. Y mi padre se hizo militar español, no militar salvadoreño, que el otro día Leopoldo tenía esa confusión cuando lo había dicho cuando la entrevista... Que fue una cosa curiosa, porque siendo salvadoreño fue militar honorífico, lo llevó hasta el cargo de capitán, hizo el curso de equitación en la Escuela Militar Española, de una escuela muy prestigiosa y donde había salido y hubo muchos grandes ginetes, y muchos de ellos fueron maestros míos después a la vuelta a España. Y el primer profesor que tuve en El Salvador era también un capitán español, del ejército español, que era amigo de mi padre y que fue allí como profesor como en los años, yo creo, el año 55-56, a Diego del Alcázar, que había tenido gran éxito en España, más que en concurso y pico en las carreras que había entonces cívico-militares, que eran carreras de obstáculos. Le habían dado muchísimas carreras, pero era un hombre de caballos con un gran entusiasmo y un gran profesor, era muy didáctico y te enseñaba mucho a sentir el caballo y a tener ideas. Como anécdota de eso, recordé, el primer concurso que asistí en el club salvadoreño de equitación mi polo, yo tendría seis años, y debuté con una yegua pura sangre, que se llamaba Verna Key, y me regaló una fusta, y en la fusta me puso, acariciándose llega lejos. A ver, mencionaste en el año 59, estuviste hasta el año 59 en El Salvador, entonces. Así es, así es, y regresamos toda la familia, y en el año 59 empecé en el Club de Campo, montábamos en el Caballos de Picadero, yo tuve, bueno, en el Caballos de Picadero de Campo había entonces caballos que saltaban, porque venían muchos provenientes del excedente de plantilla de la remonta, es decir, del ejército, que cuando cumplían X años, no sé si 15 o 14 o 16, alguna edad, así, tenían que ser excedente de plantilla. Y llegaban al Club de Campo algunos caballos de esos que saltaban bien, hasta uno 25, uno 30, porque eran viejos, claro, pero que nos permitieron a muchos de los jinetes que montábamos en el Picadero, pues, aprender a saltar, incluso en los primeros campeonatos que se hicieron de España, los saltamos con caballos del Picadero. Y yo el primer concurso al que gané una prueba, el concurso nacional, que se llamaba Hojalora, era un caballo del Picadero. Esto fue en Alcalá de Henares, que no sé, el año 61, por ejemplo. Ahora, una pregunta ya para terminar y empezar un poquito más por el tema, que tengo una curiosidad. Después de que te regresaste a España, volviste otra vez a Latinoamérica a competir. Tengo entendido que tú estés en México, tú estés en Venezuela, en Buenos Aires. Tienes algunas historias buenas o de personas que recuerdes de por allá que podamos aprovechar a mandarle un saludo, porque seguro se van a agradecer de verte. Sí, bueno, recuerdo a tantas que si nombro a todas, el programa no daría de sí, porque la hospitalidad que uno recibe en Hispanoamérica es espectacular, o en Latinoamérica, como le quieras llamar. Parece que es como si fuera el último día, te atienden como si se fuera a acabar el mundo. O sea, fue una generosidad tremenda. En México saltamos en Campo Marte, yo monté caballos de Nicolás Franco, que tenía todo, les ponía nombre de gas, oxígeno, nitrógeno, pues esto. Incluso fui a visitar al general Mariles, a la cárcel, con Pierre de Oriolá, que era amigo, e hizo una petición especial y fuimos a la cárcel a visitarlo y pudimos... Yo no lo conocía, claro, pero lo había visto en los noticiarios, estaba en El Salvador, había visto noticiarios que ponían de cuando había ganado en Nueva York y tal, y luego fue con las historias de Londres, con aquel caballo tuerto que tenía arete, lo que quiera. Y conocí a algunos de su equipo, que había corrido con él en México y que se ocupaba de los caballos precisamente de Franco, y ahí pues tenía muchos amigos, tuve muchos amigos, ¿no? Desde Gerardo Táser, bueno, Jaime Guerra yo creo que era muy joven entonces, pero muchos amigos, y ya te digo que lo pasamos francamente bien en los dos concursos. Uno era en Campo Marte y el otro era en Cocoyoc, que era una hacienda espectacular de Paulino o Rivera Torres, y era un combinado de quitación y fiesta, ¿no? Y el que después estuvo bien. Y luego pues en Argentina también fui a Buenos Aires dos veces, que fue unos concursos que se organizaron en aquella época con Carlos de Lía, yo creo que son los años 70, a principios de los 70, y nos fue muy bien. Ahí saltamos una prueba muy espectacular, como hablábamos antes del principio, que yo te contaba en Cocoyoc, perdón, en Cocoyoc, no, en el Tortugas Country Club, que fue, la ganó Jorge Yambi, y me acuerdo que yo estuve segundo con un callo que me había prestado Jorge Yambi, un payasito, y con una cantidad de puntos que parecía, él hizo 0 o 4, pero yo ya entré con más de 15 puntos, o 16 puntos a estar segundo, ¿no? Era uno de los recorridos de esos antiguos, decía, sálvese quien pueda, ¿no? Pero lo pasamos francamente bien, recibían familias, o sea, vivíamos en casas de familias, yo tuve la suerte de estar en casa de una señora que sus hijos jugaban al polo, que eran los de Oriñac, que los tres eran Handicap 10, y hicimos un partido de polo contra otros, ellos jugaban tres, y ponían a un píndice de salto, y en el otro equipo, pues, me parece que eran tres de otro equipo también, que sumaban 30 goles entre los tres, y pusieron a Pierre Dorivar, por ejemplo. Una cosa curiosa, que te digo, que en esa época Pierre Dorivar ya tendría, por encima de los 40 o 45, como estábamos en medio de vacaciones, pues corríamos, y los campos de polo, tal, le salían de la oficina, Pierre Dorivar corría los 100 metros más rápido que cualquiera que tuviera, yo en esa época tenía 22, 23 años, y había chicos jóvenes, no era batible, o sea, en 100 metros lisos le batía él a todo el mundo. En fin, que eran unos concursos con mucha convivencia, nos hablaban mucho, Winkler estaba también, éramos muy amigos, y bueno, ya te digo, las recepciones que tuvimos ahí fueron espectaculares, y también estuve en Caracas dos veces, donde lo pasé francamente bien, ahí conocí a Leopoldo, saltamos juntos en, no me acuerdo cómo se llamaba el club ese que te decía, que no era el country, que saltamos una potencia, y me acuerdo que desempatamos hasta bastante alto, ahí siempre recuerdo que Óscar Pacheco fue el que se ocupó de mí, me recibió en el aeropuerto, en fin, era un recibimiento tremendo. Luego, la segunda vez que fui, me quedé a vivir en casa de Eduardo Lagajábal, un gran veterinario, un amigo, gran persona, persona muy admirada, no solo en la escuela, yo creo que en España, cuando yo hablé de él, a algunos veterinarios mayores, a un pedagógico de la enfermedad, lo conocía, porque él había pasado un tiempo aquí también, en España, y yo me traje varios libros de los que le había, con fotos de las operaciones que le había hecho, y eran desde aquella época, pues muy vanguardistas, ¿no? Pero la hospitalidad que recibí, tanto de él como de su mujer, la gorda Sekini, que era encantadora, y sus hijos, recuerdo muy bien a Carlitos, que entonces era un niño, que ahora creo que es un eminente veterinario, y bueno, llegaba al hipódromo, él sabía de medición a las carreras también, y en fin, tengo unos recuerdos de todos, ¿no? Viajes a los Rockers, Viajes al Río Negro, o sea, una hospitalidad fuera de lo común. Bueno, qué bueno, estoy seguro de que cuando vean este programa, todos van a revivir esos momentos espectaculares que pudieron compartir juntos hace años. Así que bueno, Santi. Bueno, yo tengo bien preguntas, no preocupes, que uno nunca sabe por dónde empezar, cuando hablas con Luis es como hablar con la historia, ¿no? Luis, si antes hablábamos en otros programas, hablábamos de los pilotos y los hombres de caballos, Luis yo creo que llega y traspasa lo de hombre de caballos, y es un caballo disfrazado de hombre, o sea, yo no he visto a nadie interpretar como él es capaz de interpretar cualquier caballo en cualquier circunstancia. Siempre recordaré la última vez que yo le vi ganar en Madrid, que yo tuve la suerte de poner una prueba, que no sé si te acuerdas, pero fue con una yegua que se llamaba... la Dusser, la Dusser, una prueba de velocidad y salió como un Sputnik, ¿no? ¿Qué representaba para ti ganar en Madrid? Bueno, yo creo que para cualquiera que compite, y te vamos pasando el tiempo, es demostrar que estás vivo, que sigues vivo, sigues vivo en el aspecto competitivo y deportivo, prefiero. Entonces es como una reivindicación, pero no ante los demás, es que también muchas veces compites contra ti mismo, el decir, bueno, a ver si no perder la garra. No, no, eso no, eso nunca te he visto, perderla. Aquel día yo recuerdo, tengo un precioso recuerdo, porque fue un día que habíamos hablado por la mañana, me había dicho, no voy a irme sin ganar una prueba. Y me lo dijiste por la mañana temprano, tú no te acordarás, pero acabamos de llegar y me dijiste, voy a ganar una prueba. Y puedo prometer que fue, lo tengo grabado en la memoria, porque fue un recuerdo súper, súper, súper bonito. Muchas gracias. En el ámbito de lo que pasa hoy en los concursos, Luis, donde la gente de repente dice, bueno, voy a correr hoy, mañana no corro, pasado sí corro. Yo siempre, y quiero que lo expliques para todo el mundo, siempre te oía que cuando Madrid tenía, por ejemplo, tenía una potencia el viernes, yo te he visto correr esa potencia con diferentes caballos, muchas veces, bueno, siempre te he visto correr esa potencia, y siempre te he visto correr con los caballos del gran premio. Es decir, esas cosas que, como Leopoldo dice muchas veces, que ahora resulta que los caballos solo pueden saltar fondos y verticales, tú le dabas dos o tres vueltas a los caballos en la potencia y decías que se echaban para atrás. Sí, no, eso es verdad. Yo usé muchas veces la potencia, incluso para confiar a algún caballo. Te puedo dar nombres concretos, y además de caballos que luego fueron muy famosos, y Leopoldo solo se acordará de ellos porque fue Horse of the Year en América, que era Valdéluar. Valdéluar, con siete años, con siete años, era de Enrique Martínez de Vallejo, en la temporada española, vamos, del equipo español, empezábamos siempre, pues, era Sevilla, en el mes de marzo, para Santa José, que era un concurso nacional grande, tremendamente grande. Después de ahí, Niza, y después de Niza, Ojo. Pues después de esos tres concursos, el caballo lo montaba Enrique Martínez de Vallejo, porque era parte suyo, y parte de la presión, era un acuerdo de eso con el concierto anterior. Pues me pidió, dice, hombre, ¿por qué no lo montas tú? Porque ahí había algo que no acababa de entenderse. Entonces, yo lo tuve como 20 días antes del concurso de Madrid. El primer día corrí la prueba pequeña, y el tercer día le corrí la potencia, y le hice, no me acuerdo si dos o tres vueltas. Pero ahí vi que era donde el caballo, de verdad, arrancaba a decir, yo te llevo lo tuyo. No dudaba en la batida. Era un caballo que tenía mucho tranco, era un poco pesado, aparentemente, pero lo era, y con un tranco muy amplio. Y entonces, cuando llegaba a una distancia intermedia, el caballo se paraba, se podía parar. Pero en la potencia, como tienes tiempo de preparar la distancia, y todo eso, yo creo que fue como fijarle un concepto de, este es tu sitio, este es tu sitio, y de ahí saltaba, saltaba hasta metro 90 o algo así, pero se confió mucho. El último día le corrí la prueba americana, o la prueba pequeña, a Madrid, y llegó a Barcelona, el concurso siguiente, y le ganó dos pruebas, entre ellas, el derbi de Barcelona, que era el gran premio del concurso. Y así siguió progresando, hasta llegar a correr el preolímpico, ese año, en Agen, y en la Vol conmigo, y al final, en la Olimpiada del año del 72, corrió, con Enrique Martínez de Vallejo, con siete años, en la Olimpiada, y quedó, no recuerdo mal, décimo. Luego lo volví a tener otra vez, en el año, creo que 76, después de los Juegos de Montreal. Luego, con otros caballos, sin embargo, como el Van Poo, que ahora es que era un pura sangre, muy delicado, que fue de los caballos, corríamos una potencia limitada, que era el segundo día del Campeonato de España, que era, había el primer día clasificativa, era la caza, el segundo día una potencia limitada, que yo no recuerdo si eran dos o tres vueltas, pero era metro sesenta, metro setenta, y a lo mejor metro ochenta, algún salto en la tercera, si es que era así. Pero ya no recuerdo si eran dos o tres. Y al día siguiente, dos vueltas, tipo comparaciones, o tipo gran premio. Y lo que sí me di cuenta es que esa altura la saltaba bien, metro ochenta, y le daba confianza para el día siguiente estar muy bien. Y algunas veces se lo hice hacer antes de, pero teniéndole dos vueltas nada más de la potencia para luego poderle correr un gran premio. Y bueno, tuvo sus frutos. Con otros Juegos que eran especialistas de potencia, a mí lo que me divertía es llegar hasta el final. Tuve muchos, o varios muy buenos, como fue Ferdinman o fue Romeo, que ganaron muchas potencias. Leo. Luis, hablando de variedad en las pruebas, antes había derbys, pruebas de potencia, pruebas de velocidad, copas de naciones, grandes premios, y los caballos se asaltaban todas, la mayoría de los caballos. Ahora, ahora, los caballos se hacen especialistas para un solo tipo de prueba y los concursos se han convertido que solo hay pruebas con desempate, todas las pruebas importantes. Las pruebas de velocidad las saltan muy pocas y cuando las saltan, las saltan para entrenar. De la prueba de velocidad corren muy pocos jinetes van a ganarla. Y potencias no se hacen, muy pocos. Y derbys cada vez no quieren competir menos. Ya ni que le... Derbys con dinero, con 150 mil dólares, 200 mil dólares y no quieren competir en los derbys tampoco. ¿A qué atribuyes tú todo eso de por qué ese cambio tan violento en la equitación y en la manera de pensar de los jinetes y todo esto? Bueno, yo creo que... A ver, la... la técnica de construcción de los recorridos ha ido cambiando. Yo creo que los jinetes se han ido adaptando y adaptando su equitación y el trabajo de los caballos al modelo de recorrido que se pone en las pruebas que son importantes. Es decir, el Gran Premio al final y las preparatorias del Gran Premio. O en el caso donde haya Copa de Naciones pues la Copa de Naciones. Y son muy, muy exigentes en cuanto al trazado que tiene que hacer el caballo. prefiero que muchas... las vueltas, la precisión con la que hay que llegar a los saltos. Entonces, requiere muchas horas de entrenamiento para tener el caballo en una especie de sumisión alegre. que el caballo esté sumiso, esté alegre y no te pelee la mano para poder ir en las distancias perfectas porque está todo concatenado. Las distancias ahora en los recorridos modernos yo no creo que sean mejor sino que es diferente. Yo creo que la equipación se ha adaptado a eso y se ha adaptado también el tipo de entrenamiento. Pero hoy en día se monta mucho un poco. en general que la equipación que se practicaba hace 40 años en el sentido de... aunque sea todo demasiado quizás mareco, ¿no? Es a muchos y parecen todos que el de la misma escuela es mucho más estática pero es que el tipo de recorrido que hay así lo exige. Así lo exige. Luego el... sacar un callo de gran premio a correr una prueba de la velocidad lo puede perjudicar mucho para... O sea, si es anterior a gran premio está visto que la gente va muy deprisa y nos desempate desde ahora son rapidísimos. Por dos motivos yo creo. Uno, porque no se altera la altura en general sigue estando la misma altura porque yo recuerdo que en Madrid si tenía la suerte de pasar al desempate y la primera vuelta estaba a los 50 con un salto a los 60 te encontraba en ese pase con saltos a unos 70 y de 2 metros 20 de ancho a los óxeres. Entonces el ir muy deprisa ahí pues también era relativo. era más el poder llegar. Tenías que ir muy fuerte pero hoy en día antes corren mucho sus caballos pero es el último día. Entonces está tiempo a volver a reorganizarlos, reordenarlos y que vuelvan otra vez a esa sumisión y una entre comillas sumisión pero si digo a esa a ese orden que se necesita para abordar un recorrido hoy de World Cup un gran premio de 5 estrellas o una prueba de global importante de hecho hoy en día tú ves que los jinetes montan mucho más quietos pero montan más quietos porque no pueden alterar con mucho movimiento la regulación hacia el obstáculo de avanzar o de tirar hacia atrás es totalmente tensión entonces ese tipo de tensión si la alteras demasiado a una buena velocidad pues luego no la consigues el día del premio ellos tienden a dispararse yo creo que es yo creo que es mucho más es una equitación más depurada más fina la otra era una equitación también en su tiempo a mí me gustaba mucho una cosa de la equitación de los años 70 o de los años 60 que yo en esa época no competía internacional era que tú veías a un jinete y si veías la silueta saltando en la pista y sabías de qué país era ese es alemán el es francés el otro es italiano el otro es americano los ingleses o sea era muy definido hoy en día es muy similar la forma de montar y quizás es muchos muchos hoy en día muy buenos muy buenos es que la diferencia es en milímetros de uno a otro de uno a otro de uno a otro de los binetes de uno pero Luis dale dale Carole no sigue sigue Leo volviendo un poco a eso que tú estás diciendo que quiero andar un poquito con esto los binetes de hoy en día yo creo que son excelentes son super buenos montan muy bien los caballos son super buenos y montan y los caballos son de una calidad excepcional pero yo creo que son también caballos y un poco jinetes de dos dimensiones no de cuatro dimensiones o cinco dimensiones como era el deporte y eso ha hecho que el deporte se haga mucho más exclusivo mucho más técnico y mucho más difícil de competir para porque los caballos tienen que ser super especializados y solamente hay un tipo de caballo que puede hacerlo de hoy lo de antes cualquier caballo podía hacerlo y era igual de difícil porque tenía otras dimensiones y esas otras dimensiones perdona también el precio de los caballos ha cambiado el valor de los caballos ahora es enorme y hay muchos yo creo propietarios que a lo mejor no tienen que que el caballo salte una banqueta donde hay algunos que al recibirse se pueden hacer daño o un derbi donde hay caballos que en el Devil's Tike pueden tener algún problema a mí me gustaba mucho yo intentaba siempre porque también hice prueba completa porque me gustaba esa forma me gustaba el galope me gustaba saltar yo he saltado todos mis caballos incluso los últimos que competí en Madrid a 10 años o hay más o menos o 12 años quizás en el Club de Campo saltaban las banquetas yo pues como parte del ejercicio ¿no? o sea el último que tuve ha sido el Club de Nórdico y Maestro que eran dos enteros pues saltaban las banquetas del Club de Campo he saltado a las zanjas pero yo comprendo que hay mucha gente que tiene miedo a que un caballo se le lesione ese tipo de usar pues a mí me gustaba me gusta y creo que sí que añadía algo estético que era el galope las primeras vueltas de muchas de las pruebas indoor hoy en día son muy estáticas tienes que esperar para ver algo muy emocionante al desempate eso no le quita que tenga mucho valor lo que hacen los clientes en la primera vuelta quitando los 4 o 5 primeros que todavía no se sabe el recorrido bien en cuanto muchos ven el recorrido es ABC todos saben lo que tienen que hacer y en general lo hacen pero le han quitado se le ha quitado a los recorridos previos ese galope que había esa alegría bueno es que la alegría es que era necesario para pasar aquellos triples de óxeres con tablones y setos que había dentro de metro cincuenta y cinco por dos metros de ancho que se ponían en Madrid por ejemplo a tranco y a tranco como te equivocaras en la curva pero la curva venía de lejos o sea tenías que venir mínimo de seis trancos avanzando como te equivocaras de tres trancos no lo pasaba porque no tenían el valor de pasarlo y recuerdo también cuando las potencias se pasaba una triple barra se pasaba una triple barra a dos metros por dos metros veinte en la potencia de Roma y el muro a la misma altura y en Gijón también se practicaba ese tipo de potencia entonces claro hay que venir muy decidido y el caballo estar muy confiado en los recorridos pedidas y llegar muy preciso para pasar una triple barra de dos metros de altura por dos metros diez o dos metros veinte de fondo eso yo creo que hoy en día se ha perdido y no sé si se podría ya a mí me encanta ver tu concurso porque tu concurso en bueno uno de tus concursos pero en Calgary popular porque ahí se vuelve otra vez a tener que ir en ese tipo de galope digo yo de no return o sea que no hay duda que acá yo no puedo volver para atrás ustedes quieren un galope convertidos para poderlos pasar como pasa en Agen también pero en Agen combinan este tipo ahora con un palito muy delicado pero bueno pero si mantienes que puedes hay que galopar hay que galopar en Agen y eso es muy bonito de ver pero bueno todo ha cambiado pero es bonito también recordar cómo era yo creo que hay concursos que pueden quedarse en esa que deben de quedarse en esa modalidad que sería interesante pero yo creo que hemos llegado a una cima que si ahora os pregunto yo a vosotros a vosotros a los directores técnicos y coges los 50 mejores conjuntos que hay en el mundo de jinete de caballo en una prueba y no tuvierais límites de altura yo te garantizo que con distancias normales la prueba podía estar a unos 70 y podríais tener un 25% de sin falta ¿es así o no? Sí no estoy convencido o sea está cerca está cerca de caballo lo que pasa es que hay que hay que discutir ahí qué distancias son normales para correr tan grande quiero decir que para correr tan grande la que sea buena es la que ponéis pero hay potencial hay potencial de caballos y de jinetes que si tuviera ido subiendo como se subía en aquella época cuando empezamos a subir a unos 60 en las pruebas como la olimpiada de Montreal la individual por ejemplo hoy en día hay muchos caballos que lo pueden hacer muchos hay caballos que pueden saltar muy grande muy grande y que con sobre distancias como tú dices bien o sea si tú fueras a ver cuál como digamos cuál es el máximo que puedes sacar de ellos poniéndoles las distancias para que puedan saltar eso vale yo creo que hay bastantes caballos que pueden hacerlo bastantes combinaciones que pueden hacerlo estoy convencido no sé si es el 25% o no pero que hay bastante seguro que sí no no yo te digo el 25% no de hacerlo que lo harían sin falta de ceros de ceros no no de hacerlo sin falta no no de hacerlo sin falta no 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 estoy hablando de no estoy hablando de hacerlo de hacerlo de hacerlo es que la mayor parte de los 50% y de hacerlo sin falta lo que no sé es cuántos pero 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 corrigiendo las distancias y poniendo las distancias en su sitio para que eso se pueda dar dándoles el espacio a los caballos para que puedan salir con la fuerza de tener que pasar esos óxeles yo creo que hay bastantes caballos que pueden hacerlo Leo yo yo creo que sí lo pueden hacer sin ningún problema el problema empieza cuando les cambias el material yo creo que en este de dos dimensiones los caballos perdieron la tercera dimensión y la cuarta dimensión es el material y las condiciones de salto y el ancho yo hoy en día saltan muy alto pero no muy ancho y saltan con un material donde no los asuste para nada que el plano de adelante no sea muy pesado y que tenga la parte el palo de atrás no muy lejos porque el problema empieza hoy porque los caballos no están acostumbrados a saltar saltos pesados saltos con otro material el influye mucho yo creo que lo que más influye en la altura y en cómo se salta es el material por supuesto el material ligero no te frena al caballo entonces pero hoy se salta muy alto y muy difícil pero yo creo que al final los jinetes hacen su equitación la van desarrollando y el entrenamiento en función de lo que los directores técnicos ponéis ya que al final los que estáis dirigiendo hacia dónde va la equitación son vosotros yo creo que si mañana empieza a poner recorridos como lo que tú dices en general la gente los jinetes cambian y ahora el cambio sería mucho más fácil que cuando se empezó a tecnificar porque hoy en día todos los jinetes tienen escuela y todos los jinetes tienen a alguien que les dirige se monta con mucho apoyo de otros jinetes de todo el mundo en mi época era bastante aunque teníamos habíamos tenido profesor y gente que nos enseñaba éramos muy autodidactas en el fondo que no te dejabas no te gustaba y hoy en día todo el mundo hay incluso la gente que está corriendo los grandes premios siempre tienen al lado a alguien que les da un matiz matiz importante hay entrenadores fantásticos que ellos mismos han sido grandes jinetes como puede ser Thomas Fuchs y el company hay muchísimos se ha desarrollado mucho ese intercambio de ideas ese intercambio de de approach a la dificultad entonces yo creo que no sería ningún problema yo yo lo que el interés o sea cuál es el interés en volver a hacer esto yo creo que el interés es darle espectacularidad al evento o sea el momento que tú le quitas el galope el caballo una de las cosas más bonitas que tiene es su galope si el galope lo restringes y que es cosa muy difícil de hacer pero que solo lo apreciamos lo que entendemos de esto estamos viendo un espectáculo sabemos que es muy difícil el que lo está haciendo tiene mucho mérito pero no te motiva te motiva al barrar un espectáculo y sin embargo antiguamente las primeras vueltas eran muy espectaculares en cuanto al galope porque había dos o tres sitios que tenías que entrar de verdad a un paso fuerte o si no lo pasabas yo no sé si eso hoy en día tendría aceptación por lo que no pero para el espectáculo yo creo que el galope en sí es lo es es lo que más lo que más anima al público a verlo es lo que más entiende tú pones una prueba de velocidad y pones una potencia y son las dos pruebas que el público entiende y que vibra más no está claro que la velocidad la velocidad transmite o sea lo que está claro es que la velocidad transmite al público y lo alto evidentemente en las potencias pero la velocidad en sí en una prueba normal cuando la prueba está yendo bien y están yendo a por ella obviamente el público vibra de otra manera y cuando tienen que entrar fuerte a un oxer y cuando pero que es que había algunas pruebas ante antes había un modelo que yo me recuerdo ahora y que te lo he comentado alguna vez yo creo que se quitó duró muy poco pero que era muy espectacular era el de los puntos progresivos ¿no? y yo me recuerdo en la Vol un año ya tenía yo el Valdeloar en esta prueba que la ganó yo creo fue el año 77 y la primera vuelta era progresivo pero terminabas en 1,75 el último salto y la segunda manga terminaba en 1,95 y entonces eran los puntos al revés si derribabas el primero te quitaban los máximos de puntos si derribabas el 1,95 te quitaban uno no 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 se tomaban las dos vueltas pero el tiempo contaba el de la segunda entonces bueno hay un recorrido con nueve saltos y que el primer salto ya tiene unos 60 pues era muy espectacular pero sin embargo la quitaron no sé por qué motivo y precisamente ese tipo de prueba por ejemplo la recuerdo haberla corrido esa fue un viernes y el sábado corrió el gran premio la vol con él y hubo pues esto es esto séptimo porque el domingo se corría el derbi ¿no? ese es un concurso que mira Leopoldo tú que me preguntabas antes el derbi de la vol era un derbi no tan si quieres tan a lo antiguo como puede ser o tan grande como el derbi de de Amurgo o el derbi de Hickstead pero era un buen derbi con zanjas con banquetas salto al agua yo recuerdo con Jexico de Parque fue el caballo que monté en los Juegos de Los Ángeles el gran premio fue el sábado era nocturno y el al día siguiente era el derbi y corrí los dos ganó el gran premio esta segunda Jessica Jessica y al día siguiente estuve segundo en el derbi haciendo cero pero penalicé medio punto entonces no creo que les perjudique a los caballos si están entrenados no les perjudica Luis es que yo yo tengo yo tengo una impresión que ha habido un cambio en el deporte que no lo tengo muy claro y no sé cómo que si está para bien o para mal no quiero decir que está para bien o para mal lo que está pasando en mi opinión es que al público no se le está tomando en cuenta al espectador o al televidente cuando nosotros hacemos el espectáculo no está dirigido hacia ello está dirigido plenamente hacia la competencia en dos dimensiones entre jinete y caballo y los verdaderos toda la preocupación está puesta para eso no para darle excitement no para para que sea una cosa emocionante que se llene si nosotros lo vemos porque yo he trabajado todas las olimpíadas que ha habido desde el año 2000 o antes del 2000 he estado como oficial trabajando de una manera o de otra cada vez el estadio lo hacemos más pequeño cada vez el estadio lo hacemos de menos gente porque no tenemos público ¿por qué razón? por lo que tú estás diciendo se está perdiendo el galope del caballo se está perdiendo esa parte del deporte yo no sé si es bueno o es malo yo eso es lo que creo que se está perdiendo el público en ese sentido yo te diría una bueno mi opinión personal es en los concursos normales el el televisar una prueba entera es demasiado larga yo creo que había que darle el compacto de lo que es el desempate y algunos flash de la primera manga para que en media hora tú puedas transmitir algo que de verdad sea vibrante porque el espectáculo es demasiado largo entonces en concursos como Agen o en concursos como Calgary el público va porque Agen es fácil llenarlo ¿no? francamente es uno de los concursos pero se hace muy largo y en los Juegos Olímpicos os digo algo que hoy en día no os gusta o no les gusta a mucha gente es muy difícil de entender porque son tres días de una calificación una es para el equipo la otra es para el individual en tres días como fue Barcelona como fue Río a mí me gustaba la fórmula antigua es decir como Montreal corrimos primer día individual luego tres días de descanso y la clausura era la Copa de Naciones la hípica clausuró en Montreal y yo competí y clausuró Múnich en el estadio principal en el estadio principal ahí tenía un problema del suelo claro unas de ellas el suelo pues el día anterior se había jugado la final de fútbol y tenían que cambiar el suelo pero se saltaba y no pasaba nada pero sí era espectacular la cantidad de gente que iba a ver la Copa de Naciones y se saltaba a resultado directo es decir la individual un día y otro día la Copa de Naciones quizás ese es un formato que se pudiera volver a hacer aunque con el Juegos Olímpicos aunque con la nueva exigencia o la exigencia del Comité Olímpico en los últimos años de que sea global y que son demasiados equipos es imposible hacerlo quizás todo en un día por eso están los previos pero esos previos yo creo que habría que hacerlos antes de ir al sitio de los Juegos porque no tiene el sentido atravesar los océanos y todo eso para ir un día que el primer día te quedas fuera y ya no corres más sin embargo con otro formato tú estás corriendo el primer día la final individual has participado en la final individual a ver un segundo yo creo que previas ya lo que pasa sí pero choca Luis eso choca eso choca un poco con el resto del espíritu olímpico y con el resto de los deportes olímpicos es decir que las clarificaciones son previas para poder ir hasta allí pero una vez que vas hasta allí lo que están diciendo es que corran y luego de scratch un día como tú dices y esto es lo que hay quiero decir que tienes razón pero lo mismo le pasa a los tíos que van al atletismo o que le van a a las otras cosas es decir que corren y a la final llegan los que llegan sí pero es uno de los problemas que genera aunque para cualquier jinete yo recuerdo que para mí y para muchos de mis compañeros en esa época el ser olímpico era lo máximo hoy en día con la cantidad de competición que hay y que a los 10 días de los Juegos Olímpicos a lo mejor está el gran premio de Calgary con no sé cuántos millones si te hace muy duro pasar por una criba una criba de 3 o 4 días que muchos caballos necesitan después mínimo de 3 a 4 meses casi de descanso si lo han hecho bien si lo han hecho bien quiere decir porque se han saltado todas las vueltas al final y luego refiriéndome a la clasificación yo creo que hoy en día la clasificación es un tanto desigual desigual porque por grupo no se salta lo mismo para calificarse la misma dificultad no no como un tanto desigual es completamente desigual yo ahí estoy de acuerdo contigo no no igual le pasa todo es decir que eso es lo que yo no estoy de acuerdo porque en el atletismo la marca mínima para ir es X y da igual X en la parte del mundo donde estés X es X y o la tienes o no la tienes pero no puedes no puedes participar en los Juegos Olímpicos si no has corrido en X segundos o en X minutos o lo que sea hay una marca mínima para estar si no tienes el mínimo no puedes ir César tienes el micrófono cerrado César César tienes el micrófono cerrado ahora si me oyen ok tú estás haciendo una comparación con el atletismo Santi y te doy la razón es una marca es objetivo haz el tiempo pero en el fútbol también si tú ves los equipos que clasifican para el mundial de fútbol entre Europa el grupo de Europa es mucho más complicado que puede ser el grupo de África o puede ser el grupo de Asia o sea tú en fútbol clasificas ganándole a tu grupo es igual que vamos a hacer la olimpiada en ecuestre tú eres el mejor de tu grupo y si las condiciones están dadas para que sea así eso tiene que ser la forma utilizada lo que pasa es que los europeos es único no pero no 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 pero en un momento no es igual de verdad es porque no es igual porque cuando tú vas a un mundial el porcentaje de equipos de primera categoría en el mundial es muchísimo mayor o sea si tú eres europeo tú tienes la clasificación olímpica lo que está diciendo Luis ya no es un problema de número que tampoco es justo ¿vale? pero imagínate que el número fuera justo lo que es cierto es que en los concursos donde tienes que ganar la clasificación olímpica y contra los que lo tienes que ganar en Europa no es lo mismo que si estás en el grupo asiático no es lo mismo que si estás en el grupo de Middle East y no es lo mismo que si estás en el grupo africano ni de broma vamos entiendo el símil que has hecho con el atletismo lo entiendo perfectamente porque por ejemplo en los 100 metros lisos las universidades americanas podían presentar a todos los que compitieran en las olimpiadas y llenarían o sea podían copar todos lo que pasa que admiten a tantos corredores americanos porque ellos tienen mucha gente que corre por debajo de la mínima ¿me explico? claro pero entonces no sé cuánto es el cupo si son 10 por país o lo que fuera pero como espectáculo nadie va a ver las primeros hits porque en los 100 metros pueden correr bastantes hits hasta que llegan a la final a no ser que corra la que corre el famoso de turno ¿no? que fuera Carlouis Carlouis pues Usain Bolt la gente iba a ver cualquiera hasta las primeras hits pero cuando el estadio se llenaba y cuando las televisiones reventaban es el día de la final y habían pasado varios cortes por eso yo creo que a lo mejor abundando en lo que decía Leopoldo si esta fórmula que pone el comité olímpico es para la universalidad del deporte y es parte del espíritu olímpico que debe ser así ¿no televisar los primeros días? porque es que puede ser muy largo y la gente luego no se interesa no lo sé tiene que haber algo para que dé un impacto de que de que lo que se está haciendo es importante ¿no? por supuesto las finales son importantísimas yo creo que ese día sí que se llenan pero yo estoy de acuerdo contigo que en Río vimos bueno muchísimos días los primeros días estaban las tribunas dos días yo yo creo que en la nueva fórmula desde luego las dos finales se van a llenar y probablemente la clasificativa de equipos va a ser más fácil de llenar que la clasificativa individual en la nueva fórmula mucho de ello también yo creo que tiene culpa o es causa es que la mayoría de los sitios que están vacíos no quiere decir que no se hayan vendido están vendidos o están dados a empresas que lo tienen para su gente y ese día se están viendo otra cosa no van a la hípica no, eso es verdad porque entradas no hay entradas no hay para encontrar ahora mismo pero es que la olimpía creo que es una cosa puntual y cuando yo dije los estadios de la olimpía es para hacer un parangón con otro si nosotros hoy en día olvidémonos de la olimpía veamos los concursos normales los concursos que se llenan son Agen Dublín Calgary Roma esos son los concursos que tienen público en Madrid que se llenan que tienen que pasan de 10 mil 15 mil personas yo creo que un espectáculo que no pase de 15 mil personas de público hoy en día no es un espectáculo importante y esa es una sola razón que esos concursos trabajan en otras dimensiones no son recorridos como lo del resto de la equitación en la cantidad de concursos cinco estrellas que hay en el día en el mundo y todo eso que son concursos de dos dimensiones yo creo que Agen Calgary Dublín o Madrid son concursos de otra dimensión y yo creo que eso es lo que hay que darle publicidad y a los que hay que deben ser como un circuito de gran slam o eso pero eso hay que hacer una derrama hacia abajo porque no se llega a esos concursos porque los materiales que se usan en todos los concursos normales son materiales muy ligeros donde los caballos no se entrenan entonces cuando llegan a Calgary tienen problemas no les gusta eso y siempre hay una pelea por tratar de alivianar 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 que es lo que nos ha llevado a las dos dimensiones que es lo que yo digo que es velocidad y delicadeza eso es todo velocidad y delicadeza al tipo de obstáculo que tú pones ahí con lo cual los caballos se adaptan sin ser la exigencia que vas a poner ahí esto podría ser una solución pero en muchos de los otros concursos que has nombrado Agen se sale porque Agen a la semana de haber acabado un concurso ya están vendidas las entradas del año que viene porque es una tradición es popular la gente va la mayoría va a ver el concurso la doma el completo he hecho un compound un cóctel fantástico pero también va a haber gente hay mucha gente circulando por toda la zona el village hay muy buena restauración simpática hay mucha animación hay fiesta por la noche la gente vuelve donde se divierte porque todas las noches hay orquesta y todo es muy animado y entonces para el público yo creo que es así Madrid desde el año desde el primer año que se hizo la Global subió respecto a años anteriores en público y en publicidad de una forma tremenda porque pocos días antes de que fuera Madrid pues salió en la prensa a dos páginas en la prensa en los periódicos principales dos hojas por ejemplo de la gente que venía y de Bruce Sprinting que iba a cantar también a actuar en el estadio del Real Madrid y que su hija montaba en el concurso en fin todo el glamour y todo ese impacto que de otra forma ni pagando te dan esa publicidad si fuera un concurso normal la prensa solo se ocupa de lo que tiene ese tipo de perspectiva ¿no? social y eso yo creo que encadena a que mucha gente va al concurso si tú te fijas en el concurso de Madrid solamente en el día del gran premio o en los desempates el público está atento a lo que está pasando en general o sea el público en general me refiero hay mucha gente que está deambulando que va de un lado al otro está con los niños se llena hay mucha gente pero porque hay un village se atiene necesita un contexto social pero las pruebas de desempate esas son las que crean la atención que también es más corto claro, el desempate es más corto y yo creo que en los concursos hay que crear ese ambiente donde la gente va por ver gente también mira, Gijón que es un concurso que va a mucha gente ahí se han hecho campeonatos de Europa yo he visto campeonato de Europa de Gijón empezar una prueba a lo mejor a las 12 de la mañana sin público y era la primera la caza a lo mejor o la una el público llega puntualmente a las 5 de la tarde sea la prueba que sea Copa de Naciones el gran premio a las apuestas si no hay apuestas quedas con un 25% o un 15% del público o sea en cada sitio tiene su motivación yo creo que tiene su interés tiene lo que le llame la atención su apil diferente pero no creo que lo que está pasando en la pista incida tanto hacia el público yo me estoy refiriendo al que sí le gusta pues aprecia ese tipo de lo que hablábamos antes del galope o esa dificultad donde el jinete es capaz de demostrar sus destrezas de una forma que sea más evidente que no camuflarlas a base de una equitación hoy como es hoy en día muy muy disciplinada y apenas se nota o sea solo lo notamos los que estamos todo el día viendo caballos y viendo jinetes y en lo difícil que es para el público sí que lo nota y se ven los barrajes cuando hacen y cuando se expresan cuando un jinete da una vuelta cuando el deus da esas vueltas y luego algo pasa en el último salto como pasaba con Hugo Simón recuerdo o sea que transmiten yo creo que yo creo que tienes yo creo que tienes razón es decir que al final en la parte técnica la apreciamos 200 pero de los 200 de que aprecian la parte técnica no se come ni se vive yo creo que hay que llegar más a la masa y la masa se tiene que divertir y el yo siempre recordaré que tú llegabas a Rotterdam y llegas a poner Rotterdam y la primera vez que apareces allí dices pero porque estoy aquí en medio de un bosque que no se sabe muy bien donde estoy ¿no? donde está la pista no la encuentras eso sí encuentras el village el no sé qué las tiendas la fiesta de no sé cuándo y ya por fin detrás de un árbol hay una pista ¿no? entonces la realidad es que es un conjunto de todos y por cierto luego el concurso lo toman súper en serio las pruebas son súper serias todo eso está muy bien pero necesita yo creo que el escenario conjunto es súper importante y en eso las organizaciones modernas han hecho mucho y las organizaciones antiguas también pero tienen que ir a divertir a la gente porque si no no se divierte nadie y de César ¿qué pasa? tenemos perdido a Karolo me parece ¿no? sí y aprovechando que Karolo yo le quería le quería agradecer a Santi su respuesta sobre todo del comienzo que me ha dado la razón y ya hoy es la segunda vez que me da la razón o sea que me me halaga no sé si me es muy mal eso es que eso es que hace mucho que no me invitas eso eso es que hace mucho que no me invitas a un trozo de carne en tu casa no quiero decirte nada me encanta verlo así de suave nada para que veas eso es porque después de después de tres semanas con Leopoldo estoy planchado bueno pero óyeme no me gusta pero este es mi papel tenemos que hacer un corte Luis esto está súper interesantísimo vamos a hacer una segunda parte contigo no te muevas despido el programa y volvemos a arrancar la segunda parte así que muchísimas gracias a todos gracias Luis Santi Leopoldo Karolo que se está un poquito congelado ahora ya lo vamos a recuperar en la segunda parte Mariela Godoy que nos está haciendo los subtítulos en inglés para que todo el mundo pueda disfrutar este gran programa con Luis Ecuestre Digital muchísimas gracias y ya regresamos con la segunda parte ¡Gracias!